Segundo bloque de Más Fútbol Si se va, se va El momento de hablar de Mitre Voy a hacer unas consultas Antes de pasar a Mitre Dos ¿Dos qué? Dos consultas Ah, bueno La primera ¿Fue el mejor partido central Córdoba en cuanto a juego del año? El hincha te va a decir boca, obviamente, por lo que significa el rival No, en el sentido ¿En el funcionamiento? Del funcionamiento, de cómo a uno le parece el juego Este fue el mejor de todos Sí, para mí también Puede ser, sí Estoy pensando en algún otro También estoy pensando Estoy pensando en el de Racing ¿Viste? Pero me quedo con este Porque el de Colón no era un rival El Colón no estaba en el mejor momento Pero este sí, este venía en un buen momento Y creo que parecía al revés Que central Córdoba estaba peleando el campeonato Y Godoy Cruz el descenso ¿Y la segunda? Ojo, que Godoy Cruz con esta derrota Se mete en la conversación junto a Platense A todos Claro Claro, Patronato hizo un quilombito bastante importante Patronato al ganar la Platense ¿Y la segunda? La segunda más, como justo dio la casualidad Que en Godoy está el ruso Volvió a Santiago del Estero Desde la vuelta de central Desde la llegada de central a la primera división ¿Fue el ruso el mejor arquero que tuvo? No No, para mí no Para mí no A mí, que me perdonen si en algún momento Vean, a mí el ruso como arquero no me gusta No, 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 a mí me gusta Un buen arquero A mí no No, es un buen arquero Pero para mí, te digo la verdad Yo creo que Rigamonte está haciendo muy bien las cosas Sí Además porque tiene eso de capital En el mejor momento se lesionó Rigamonte, ojo Sí, eso sí En el mejor momento se lesionó Y yo creo que ahora Está dándole la seguridad que necesita Lo que hizo el ruso Rodríguez en central Es increíble llegar a una final Por eso preguntaba, es una final histórica Histórica, ¿me entendés? Pero no depende solo del ruso No, no, pero está bien Estamos hablando hoy del arquero Sí, sí, sí Estamos hablando del arquero Hoy el arquero, el ruso Rodríguez llegó Y tuvo actuaciones muy buenas en Copa Argentina También el ruso Rodríguez Que a veces no atajaba Porque atajaba a otro en Copa Argentina ¿Quién era el que estaba? ¿Sancho era el osito Sancho? ¿O sea Sancho? Todavía no estaba con él No, creo que después vino el osito Sancho Sí, después Pero bueno Pero alternaban, creo que alternaban Pero el ruso Rodríguez ataja la final Y ya atajar una final No la ataja cualquier arquero, ¿sí? Y yo creo que Para mí Es un gran arquero Pero no fue para mí el mejor ¿Vos te quedás con Riga? En primera no ¿Vos te quedás con Riga? Sí, a mí me gusta más Rigamonti Me gusta más el estilo de Rigamonti Además por eso A estilo te digo Sí, sí A mí el ruso no me gusta como arquero directamente Bueno, a mí sí me gusta como arquero Pero estilo Pero estilo de Rigamonti Y lo que tiene Rigamonti es ese plus Que tranquilamente O sea, es el capitán Te ordena un vestuario Eso tiene el Rigamonti Yo como te digo, ojo, el ruso Rodríguez también Porque ya es capitán de Godoy Cruz Sí, por eso no Pero aquí en Central Córdoba Fíjate que el Kili Vega estaba como capitán No sé si habrá tenido que ver por una cuestión de que el Kili era de aquí Sí, yo creo que por ahí pasaba Pequeño, pero... Sí, preguntaba únicamente por eso Se me ocurrió Ese día estaba No, vamos porque tenemos invitadas Dale Sí, es verdad Vamos con Mitre y su derrota Que para mí lo dejó afuera de todo Sí, para vos sí Para mí también Yo creo que, bueno, hasta que no... Hay algo ahí, un hilito de esperanza Pero... Sí, el hilo, el hincha lo tiene Pero yo creo que como decís Por ahí no fue la mejor versión de los 45 minutos de Mitre Fíjate cómo salía Temperley a atorar ¿Qué le pasaba a la cancha? Yo la vi como embarrada ahí No, no No, no estaba bien la cancha No, no estaba bien, estaba bien Yo le pregunté en el grupo Che, ¿qué pasa en la cancha? Estábamos trabajando por lo que nos preguntaron Sí, bueno, quiero que me contesten, nada más El CEDE salió a jugar pero con todo, ¿no? Y bueno, se jugó al licenso Un golazo de López Hoy ganando ahí se salvaba prácticamente Sí, sí, sí El Chaucha Bianco después lo festejó ahí con los chicos Que no fue bien tomado por los jugadores de Mitre Pero lo entendieron Pero me parece que el Temperley en el primer tiempo Se lo llevó por delante, Laurinegro Sí, poco de Mitre Muy poco Por no decir nada Mirá, esto fue lo primero de Mitre llegando a la... Por no decir nada, gordo Sí, y acá viene el segundo Yo creo que podía Joaquín haber sacado un poquito más costado Sí, sí, igual estaba exigido Sí, 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 sí Uno siempre busca la excelencia No, obvio Yo creo que lo hizo lo que hizo, lo hizo bien también Sí, porque la sacó lejos en el área La sacó, fíjate dónde está, afuera del área Lo que pasa es que yo vi que el primer tiempo Mitre no estaba cómodo No No se sintió bien ¿Por el sistema? Sí, no se sintió bien, una lástima Que no se haya sentido cómodo Porque no estuvo... Se regaló un tiempo, como decíamos 45 minutos ahí que... Fíjate que no nos mostramos nada de Mitre Claro, es que no hubo gordo No hubo nada No Y todos cuando hizo el descuento Villadalmi no fue el que se lo dio vuelta Yo pensaba que se lo daba vuelta Por la actitud de Mitre Por la actitud en el segundo tiempo fue... Esto habría que analizarlo en como dos partidos distintos Sí Porque fíjate, los cambios le hacen bien Para mí me gustó más Gastón Díaz que Guido Badalá Porque Guido Badalá te ente y por ahí no te genera... A mí no me gustó la transmisión Estaba viendo yo la transmisión Por una plataforma Sí Vos no estuviste, Pablo, ¿no? No Chacé para la radio Parecía que querías que ganes Temple Y que era posición adelantada a esto Todo en contra No me gustó mucho Bueno, aquí Yamil Pozzi también habló con los jugadores Se guardó las amarillas para el excelente Sí, sí, a mí no me gustó tampoco el arbitraje Fíjate, Gordo, que en el primer tiembro... Gran arbitraje decían Esto fue un milagro Sí, sí, eso no entendemos todavía Se pone el palo también Y en el travesaño Se pone el travesaño Sí, Yamil Pozzi había amonestado Ya había cuatro amonestados en el primer tiempo de Mitre Y ninguno de Temple Sí, bueno Y era buen arbitraje para los que estaban ahí en la radio El tiempo que... En la radio, ¿no? En la tele Ah, en la tele Castro, como Luciano Castro Que llamaba lo que actúe Porque se estiraba en cada jugador ¿Sabés cómo se llamaba? Matías Fidel Castro Hizo una revolución Sí, sí, ese... Esta fue la más clara para el empate Ese estuvo un ex arquero de Los Cangrejos Hablando justo de Los Cangrejos Decía, bueno, atajó en Unión De Unión, de Santa Fe Atajó en Unión Y así se fue Mitre Con mucha bronca Porque la ilusión estaba en el abrinero En el pueblo abrinero Yo creo que... Lo que me sorprendió es que había hinchas del Celeste ahí, ¿no? Bueno, pero... Que generó ahí alguna cosa Temporle y un equipo grande en el sur Sí, sí, pero me sorprendió que venga en primera cenada Que venga, claro Estuvo en primera cenada Sí, sí Con el gallito ahora ¿Sabés quién era el técnico de Temporle en primera? Perazo Mira ¿Sí? Morón Mitre ¿Decendió con él? No No Morón Mitre Domingo 18 a las 15.30 Ahora Morón está jugando con Ferro ¿1 a 1? 1 a 1 ¿Te dije quién ganaba? Ferro, dije Ah, iba ganando una cero, che Qué gordo hincha de todos los equipos Ah, bueno, le dije Pero Morón es un equipo duro Que está peleando por la clasificación, creo Y... O está ahí, ¿no? Ya te digo cómo está Si anoche Mitre ganaba Sí, quedaba a tres puntos Quedaba a tres puntos Sí, aparte perdió Maipú Que era fiestra Habían perdido todo Habían perdido todo Era la fecha ideal para que Mitre gane Morón si gana se va a 43 Bueno Y Ferro si gana se va a 42 Mitre tiene 40 Bueno, ¿eh? Que están todos ahí Es decir que se van a... Morón Mitre va a ser Ahí sí Uno sigue En el buen sentido Sigue peleando Y el otro ya se... Sí, igual para mí Para mí dejó de pelear Bueno, es verdad Yo también digo lo mismo Pero cuando dicen Eh, jueguen en el estadio Jueguen... Ves que no es... Capaz que si decían Que juegan en el estadio Iba a ir mejor Yo creo que por ahí No tenemos que... Igual lo de Temperley anoche Bueno, me contaba también El director Ezequiel Pabletti Le tocó estar haciendo cámaras Que a la par Había el que hace la firmación Para Temperley Que estaban re enojados Por la cantidad de tiempo Que hacía el equipo Que no entendían Por qué jugaron así Todo el torneo Una cosa es Ganar unos segundos Sí, pero... Lo vas ganando Pero el arquero de Temperley Se empezó a tirar Desde los 15 Pero... Samil Posse Imagínate Que dio 7 minutos Nosotros sabemos Cómo está físicamente Temperley Para aguantar Temperley había jugado Un amistoso el día lunes Con San Miguel Que lo dirige Colioni Claro Habían jugado un amistoso ¿No te pasó? ¿No nos pasó información? Bueno, anoche hablando Por ahí Me dice Los muchachos de Temperley Dicen Que analizaban los partidos De Mitre Dicen que es rival durísimo Y todo Por eso Uno imagina Que él festejo anoche Los muchachos de Temperley Y aparte Aparte Fíjate cómo lo estaban Marcando a Rosales Claro Bien Lo cierto es que perdió Mitre Tenemos que hablar de Güemes Si vienen las chicas De Central Córdoba Están invitadas Para el último bloque Pero nos falta el tercero Pequeña pausa y ya venimos